Desde la Regional Atlántico, estamos cambiando el mundo. Desde la Regional Bolívar, estamos cambiando el mundo. Desde la Regional Antioquia, estamos cambiando el mundo. Desde la Regional Nariño, estamos cambiando el mundo. Desde la Regional Chocó, estamos cambiando el mundo. Desde la Regional Caquetá, estamos cambiando el mundo. ICBF, estamos cambiando el mundo.